La inteligencia iraquí ha revelado los planes de militantes del brazo oficial de Al Qaeda en Siria, frente al Nusra, para secuestrar al personal de la ONU que reside en este último país. Según informa el periódico The Colombian, citando a Associated Press, los agentes iraquíes lograron obtener fragmentos de la correspondencia del líder del grupo radical, Abouma Ahmed al-Golani, así como la primera imagen de la que se dispone de este terrorista, tras capturar a varios miembros de Al Qaeda. De acuerdo con los textos de las cartas, el líder del frente al Nusra durante algún tiempo ordenó llevar a cabo la vigilancia de varios empleados de la ONU en Siria para su posterior secuestro. Los representantes de la inteligencia iraquí también reportaron que al-Golani tenía previsto capturar y asesinar a algunos otros extranjeros y ciudadanos de Siria e Irak. Sin embargo, no se informa sobre las fechas en las que fueron escritas las cartas ni se ofrecen nombres de las posibles víctimas. Los ataques planeados podrían ampliar la larga lista de secuestros de los empleados de la ONU en la zona del conflicto. En octubre fue puesto en libertad en Siria el observador caradiense de la ONU Karl Kampeau, capturado por un grupo de desconocidos armados en febrero de 2013 en los altos del Golán. No obstante, ninguna organización asumió la responsabilidad del secuestro. Damasco, por su parte, ha afirmado que Kampeau fue capturado por los terroristas que operan en el área de la línea de demarcación entre las tropas sirias e israelíes. En marzo de 2013, también en los altos del Golán, fueron secuestrados 21 soldados del contingente filipino de la ONU, que fueron puestos en libertad tres días más tarde. En mayo, en la misma región fueron decapturados cuatro cascos azules filipinos más, liberados después de algún tiempo. Sin embargo, se desconoce si el frente al Nusra está vinculado con todos estos secuestros. El contingente internacional de la ONU se ubica en la línea fronteriza entre Siria e Israel desde 1974. La misión está destinada a vigilar la zona desmilitarizada entre Siria y los altos del Golán, considerada por la ONU como un territorio sirio ocupado por Israel, y a garantizar el cumplimiento del alto el fuego acordado entre los dos países. Gracias. Gracias.